¡Hola a todos! Hoy os traigo un vídeo de un tema muy interesante, ya que toca un tema muy importante en lo que es el mundo Pokémon. Realmente no es que esté confirmado por Game Freak, o al menos no alineada al respecto, pero con solo leer las hipótesis de los fans, la cosa queda bastante clara. Os dejaré abajo en la descripción los enlaces a este tema, para que lo veáis con vuestros propios ojos. ¡En fin! ¡Comenzamos! Y disculpad si mi voz suena rara, pero estoy un pelín resfriada. Yo hace mucho que me pasé Pokémon X Y. Bueno, igual no tanto. Pero sí hace unos dos años o así. Hay muchos detalles del juego que actualmente no recuerdo, ya sea porque no me paré a pensarlos o no me llamaron nada la atención. Hace poco por Twitter, para ser exactos, hace dos semanas, me encontré con un tuit que llamó por completo mi atención, el cual hablaba de un supuesto NPC trans en Pokémon. Yo lo miré por alto, y solo me centré en leer las líneas de la entrenadora. Una de ellas daba a entender que el personaje anteriormente había tenido seso masculino, pero para entender esto tenías que saber un dato sobre los tipos de entrenadores que nos podemos encontrar en el juego. Pero, desgraciadamente, yo no recordaba este dato, y apliqué la frase a lo que sería una profesión cualquiera. Vamos, que con preparación, esfuerzo y estudios, todos lo podríamos lograr. Pero bueno, de ese tema hablaremos más adelante. Antes de nada, recalco que este personaje no es ninguno que podamos considerar importante a lo largo de la aventura, ya que se trata de un entrenador normal y corriente, que pertenece a la clase modelo. Yo, sinceramente, ni me acordaba del sprite de este personaje, para lo que veáis lo bien que me acuerdo de XI. Del que vamos a hablar en concreto, nos la podemos encontrar en la mansión Batalla, y su nombre en inglés es Nova. Desgraciadamente, no sé qué nombre recibe en español y cómo fueron traducidas sus frases, ya que no recuerdo ni siquiera el haberme topado con ella. También es que no fui mucho a la mansión Batalla. Pero bueno, os traigo una traducción de sus frases del inglés. ¡Recientemente he cambiado mi vida por completo! ¡He renacido como una modelo! ¡Por fin! Si quieres hacer tus sueños realidad, entonces tienes que ser dedicado. ¡Qué bonitas sus frases! Todas hablan de cumplir sueños y un cambio de vida que le hace mucha ilusión. Pero la frase importante es la siguiente. Sí, hace medio año era cinturón negro. Toda una transformación, ¿no crees? Como ya comenté, esta frase en principio no menciona nada que sea de vital importancia para llegar a esa hipótesis. Es más, tú lees la frase y te dicen que por el mero hecho de pasar a ser cinturón negro a modelo ya es una mujer trans, pues a mi parecer es algo machista. Sea cual sea tu sexo y con lo que te sientas identificado, puedes llegar a cinturón negro. No único que necesitarse dedicación y ponerle ganas. Ni por sí puede ser bastante confusa esta hipótesis respecto a su diálogo. Por eso, hay que verla de otra forma. Como sabréis, hay distintas clases de entrenadores. Entre ellos están los cinturón negro. En español reciben el nombre de karateka. Ella deja claro que eso fue su anterior rol. Hay un dato muy interesante sobre este oficio, el cual hizo que la gente dijera que Nova es trans. Ese dato es que los karatekas son todos de sexo masculino en el juego. Pero Maiden, yo juraría haber visto mujeres karatekas en el juego. Sí, las hay, pero son llamadas luchadoras. ¿El por qué de ello? Ni idea. Se le podría considerar hasta sexista. Además que según el sexo del personaje, algunos oficios cambian. Pero bueno, quiero pensar que es para que haya más variedad de personajes. Aunque hay algunas clases que son idénticas, solo cambia el nombre. Creo que ahora está bastante claro. Y por si acaso hay alguna confusión con el tema, el sexo y el género no es lo mismo. El sexo es lo que tienes biológicamente, el género con lo que te sientes identificado. En japonés, el mensaje es mucho más directo. Os diré la traducción del texto que me pasó un conocido. Y yo hace medio año era karateka. El poder de la medicina es una pasada. Aquí es mucho más directa, ya que menciona la medicina de por medio. Y no solo el cambio de clase. Se comenta que también puede ser una coña refiriéndose al cambio de sprite. Pero sigue siendo un cambio de sexo al fin y al cabo. El caso es que la señorita Nova ha cumplido sus sueños. Ahora sabiendo este dato, seguramente haya más personajes trans en la saga. Pero Nova ha sido la única que lo ha dejado caer. Si alguien se pregunta por qué tanta importancia con este personaje, es por dar visibilidad. Tristemente, estos temas a día de hoy se siguen sin normalizar. Está mal visto y mucha gente sufre por ello. Es muy importante que se hagan personajes LGTB. Mucho más de lo que algunos os podéis imaginar. Porque es algo normal. Tiene que dejar de ser un tabú. Es obvio que hay más personajes trans en otros juegos y series. Pero este no deja de ser importante. Y más siendo en Pokémon. Escuché por ahí que en la quinta generación, también salió un chico que se hacía pasar por chica para poder trabajar. Por lo menos es lo que me contaron y daba a entender la traducción. Pero no es el mismo caso. Ya que estamos hablando de un personaje que lo hace por necesidad. Y no porque se sienta mujer. Pero vaya. Como dije antes, es lo que leí. La quinta generación no la llegué a jugar aún. Sí, ya sé que es muy genial, pero quiero conseguir el juego. Luego en el anime, estaban Jesse y James. Que con muchos de sus disfraces, rompían los roles de género. Pero bueno, siento que el vídeo no sea mucho más largo. Pero es todo lo que encontré. ¿Vosotros qué opináis? ¿Conocéis más casos de este tipo en Pokémon? Espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.